Bienvenidos a un nuevo con noticias en el programa de hoy veremos las novenas jornadas nacionales y primeras internacionales de investigación y debate la charla sobre experiencia y práctica a concursos de producción audiovisual y la campaña contra el tabaquismo ¿Qué te parece si vamos empezando con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros desde el CEAR anualmente organizamos unas jornadas de investigación y debate sobre problemáticas agrarias rurales la característica de las de este año es que son las primeras internacionales, las novenas nacionales y las primeras internacionales y las organizamos con el ITEM de la Universidad de Ponce, por eso habrán visto que nos visitan colegas franceses y también del País Vasco bueno además de los que vienen de las universidades nuestras argentinas que participan habitualmente todos los años digamos que la primera importancia que se puede destacar es que estas jornadas se hacen en el marco de un acuerdo que ya tenemos desde hace unos 5 o 6 años entre la Universidad de Ponce de la Universidad de Ponce de la Universidad de Ponce de Francia y la de Quilmes así que es un modo para nosotros y para los colegas de encontrarnos, de trabajar juntos y de fomentar, de armar proyectos así que hacen vivir la colaboración entre nuestras universidades, eso es el primer punto se trató de establecer paralelismos entre digamos Europa, particularmente Francia y la Argentina básicamente sobre tres ejes, los territorios, las migraciones y las identidades y dentro de esos tres ejes se organizaron de acuerdo al programa seis mesas ahora casualmente terminó de funcionar la mesa LG6 sobre asociacionismo francés la influencia que este asociacionismo tuvo en el cooperativismo agrario argentino después hubo mesas sobre inmigración de élite, inmigración de masas básicamente esas son las temáticas en el marco del seminario y taller de producción audiovisual se realizó una charla en la que asistieron estudiantes de comunicación social sobre experiencia y práctica en la presentación de producción audiovisual la misma estuvo a cargo de Felipe Real, egresado de nuestra universidad y director del documental El Conurbano es Historia una de las series ganadoras del concurso 2010 para TDA, organizado por el Inca bueno, la intención de la charla es que la experiencia que han hecho algunos alumnos ya en presentarse en concursos diferentes concursos que tienen que ver con producir audiovisualmente y conseguir un subsidio para poder producir y que han tenido una experiencia exitosa, nos la transmitan porque de repente hay muchos compañeros, muchos alumnos que tienen la intención de producir y les cuesta muchísimo el esfuerzo no solo económico y demás sino la posibilidad de completar los formularios que se necesitan para ello bueno, la charla va a ser una serie de consejos para presentarse como realizadores a concursos y para presentar proyectos, es una charla de desarrollo de proyectos audiovisuales se está estimulando la industria audiovisual, tanto en el estado, a través de los concursos del Inca del VACUA, de la CIN y también a nivel de privados es un momento que se puede presentar proyectos en los canales, en las productoras se está exportando, digamos, hablar de problemática es la problemática que hay en cualquier parte en una industria pero digamos, es un momento bueno para producir y aspirar a producir es una serie de documental, está protagonizada por un actor que interpreta a un operador de GPS que quiere incluir en los nuevos mapas historias del conurbano mi nombre es Hilario mi trabajo consiste en recorrer las calles y elaborar los mapas digitales del conurbano ¿Habrá alguien que me pueda contar alguna historia vieja, alguien que tenga muchos años acá? En el primer punto, tratamos de mostrar un conurbano alejado del que se suele mostrar en los medios tradicionales es decir, en los medios tradicionales se muestra siempre el conurbano como un sitio violento con una estética hiperrealista con delincuentes y seres marginales nosotros mostramos un conurbano de gente que trabaja para valorar su pasado histórico y su cultura y sigue trabajando hoy en el presente considero que una geografía está hecha de historias y eso mismo es lo que yo intento plasmar en mis mapas OZUM, la obra social de nuestra universidad organizó una campaña contra el tabaquismo bajo el lema siempre es bueno cambiar de aire se propuso cambiar una manzana por un cigarrillo para medir el monóxido de carbono en fumadores y no fumadores Bueno, en realidad la actividad del día de hoy es parte de una campaña que viene haciendo la obra social de la Universidad de Quilmes que tiene que ver con acciones de prevención donde la obra social destina una serie de recursos todos los años y que en este año en particular hemos dedicado muchos recursos al tratamiento del tabaquismo o lo que los profesionales llaman la cesación tabáquica ya de hecho hay un grupo de afiliados nuestros que están haciendo el tratamiento con un éxito bastante importante y algo que tratamos de hacer en hoy que es el día internacional libre de humo va a ser un proceso de concientización en toda la comunidad académica de medición de monóxido de carbono en sangre y de información para acercarles lo que sería una vida saludable sin depender tanto de ese humo, de ese cigarrillo que en general le trae una serie de perjuicios a todo el cuidado de su salud bueno, la prueba de medición del monóxido de carbono es una prueba muy sencilla similar a la de la medición de valores de alcoholemia digamos es un aparato que mide la concentración de este gas emitida por el humo del cigarrillo es un gas muy común, es el de las estufas o el de los caños de escape de automóviles que se concentran en nuestro organismo luego de haber fumado y obviamente tiene valores que van desde lo normal hasta el valor más alto en función de la cantidad de cigarrillos que uno fume y la frecuencia y el tiempo en el cual fumó el último cigarrillo digamos, ¿no es cierto? la particularidad de esta medición es que si uno deja de fumar entre 12 y 24 horas los valores del monóxido de carbono se normalizan dándonos uno de los primeros parámetros de los beneficios de dejar de fumar esto y la presión arterial que se normaliza luego de horas de haber dejado de fumar o de 20 minutos, media hora de haber dejado de fumar la presión arterial también se normaliza en general la nicotina es vasoconstrictora y eso hace que aumente la presión esto fue todo por hoy si querés volver a ver este programa o los anteriores podés ingresar a nuestra página web tv.unq.edu.ar nosotros nos volvemos a encontrar como siempre la próxima semana a a Gracias por ver el video.